¡Hey! ¿Qué tal? Espero estén súper bien. Pues bueno, en este video les traigo un mapa de aventura. Sí, es de aventura. Y este, que me mandó un suscriptor llamado Alex Maldonado, el cual le quiero agradecer bastante por compartir su mapa. Y pues también, primero, antes que nada, les quiero comentar que tal vez lo estén viendo un poco feo o estén viendo la calidad más baja o algo por el estilo, porque sinceramente mi dispositivo ya no me lo permitía. Es por eso que no pude subir videos anteriormente. Estaba en contacto, eso sí, respondía y todo eso. Pero no podía subir videos por la calidad del video, ya que prácticamente, literalmente, mi dispositivo no me dejaba grabar, ya que avanzaba y se trababa constantemente. Tenía bastante lag. Y entonces lo que hice fue bajar la calidad a la hora de grabar. Y pues creo que ya me va un poco mejor. Estuve probando. Y pues creo que sí, ya me va mejor. Pero eso sí, se va a ver muy mal, si no me equivoco. Pero pues como ya saben, esto será temporal. Ya estaré mejorando en un tiempo después. Así que se los agradezco a todos aquellos que siguen el canal, más que nada, a pesar de que tiene pésima calidad. Pero es más que nada por eso. Y pues los agradeceré el día que tenga una calidad en HD y digan, oye, yo te sigo desde que tenías una calidad asquerosa. Eso sería bastante bueno para mí. Muchas gracias por todos aquellos que apoyan el canal. Y pues bueno, oh, por cierto, se me olvidaba. Disculpen por no comenzar, pero es que tengo muchas cosas que hablar. Y también tengo que mostrar, decir algunos saludos. Esperen. Ok, estos saludos me los pidieron. Así que los voy a decir. Voy a ser un poco rápido para tampoco hostigarlos hablando y hablando y sin hacer nada de este mapa. Ya que es un mapa de aventura que no he jugado y tengo muchas ansias de jugar. Uy, se ve bastante bueno. El título, como lo podrían ver, se llama Rescata a la Princesa. Así que, pues vamos a ver qué tal está. Ok, primero mando los saludos. Disculpen, disculpen. Cuauhtémoc Sánchez Roque. Ajá. Barrera Franco Oscar. Joaquín López López. Mauricio Ramiro. Perdón, perdón, perdón. Que leo de más. Mauricio Ramírez. Y José Cancho. Ok. Y un saludo especial. Porque el día de ayer es el cumpleaños de Brian Vizcaíno. Vizcaíno. Sí, disculpa si no lo pronuncio bien, pero creo que sí es así. Brian Vizcaíno. Ya que el día de ayer, 3 de julio, cumplió años. Y pues me pidió si lo podía felicitar. Y claro, con mucho gusto. Te deseo un feliz cumpleaños. Te mando un abrazo desde aquí con toda sinceridad. Y pues espero que te lo hayas pasado súper bien. Ya que fue el día de ayer. Y pues disculpa por no haber subido videos ayer antier. Y no poderte mandar ahora sí que las visitaciones a tiempo. Pero aún así te mando un fuerte abrazo. Y sigue cumpliendo muchos años más. Espero que te lo hayas pasado súper bien con tus amigos. Y con tus familiares. Y todas las personas que te rodean. Así que comencemos con este video. Jugar en modo aventura. No romper ningún bloque. Hola. Este es... Estoy leyendo así como si no sé qué fuera. Ok. Hola. Este es mi primer parkour. Espero y te guste. Esta es la historia. Ok. Vamos a leer un poco la historia. Dice. Un hombre lobo entró a tu casa a secuestrar a tu princesa. Tu novia. En tus manos está su vida. Uy, 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 uy. Rescátala. Créditos al final. Ok. Los créditos están al final. ¿Qué vamos aquí? Vamos aquí a un cofre. Vamos a agarrar toda la carne. No, toda no. ¿Qué tal si muero? Y pues me quedo sin nada. Así que vamos a dejar esto. Y nos llevamos solo 8. Vamos a avanzar. Tengo miedo de avanzar. No voy a decir que hayan bombas. Y... A ver, esperen. ¿Qué dice? Encuentra el botón. Y ponlo en el bloque. Oh, 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 oh. Ah, no me deja salir. Ok. Tengo que buscar un botón. No sé cómo comenzar. Vamos a empezar haciendo una X. Ya que creo que es la forma más correcta de encontrar un botón en un montón de cajas. Y pues recuerda que si tú también tienes un mapa de aventura o de parkour. Pues recuerda que me lo puedes mandar en el link de tu descarga por Facebook. O me puedes mandar el archivo SS World por Gmail. Ah, aquí está el botón. Aquí está el botón. Ok. Bueno, vamos a continuar. Y pues recuerda que me lo puedes mandar por Gmail. El archivo SS World. Si no sabes cómo hacer más o menos esas cosas que estoy comentando. Te invito a ver un video de compartir y subir skins, texturas y mapas. Aquí dice fácil. Eso espero. Y que vemos aquí. Vemos un parkour con hielo. Que sinceramente no me gusta este parkour. Pero es realmente bueno. Y por cierto, se me olvidó comentar. Uy, uy, uy. Apenas empezando y ya voy mal. Y pues, ok. Se me olvidó comentar que van a encontrar el link de descarga de este mapa. Por si lo quieren jugar. En la descripción del video. Así que ahora sí. Comencemos con este. Uy. Oh, oh, oh. Qué bien empezamos. Pues no me gusta mucho el hielo. Pero lo hace un buen juego. Ahora sí que un buen parkour el hielo. Ya que es un reto bastante bueno. Porque muchos se preguntarán. Si se fijan, me estoy moviendo solo. Ok. Avanza tantito y se comienza a resbalar. Pero es por eso lo que hace el hielo. Vamos a tratar de llegar allí a la esquina. Ya que creo que es de cuatro. Así que la mejor forma de brincar un ugu. Vaya, vaya, vaya. Bueno, la mejor forma de brincar un bloque de cuatro es llegando a las esquinas. Así que espero no equivocarme bastante. Como ven, ya estoy comenzando bastante mal. Pero bueno, haré lo que pueda en este. Lo quiero terminar. Espero que no sea muy largo. Y pues disculpen si no he subido varios mapas. Pero la verdad es que no he podido hacer videos por lo que les había comentado. Por la calidad del video. Que está siendo muy pésima. Y pues no me gustaría traerles... ¡Oh! No me gustaría traerles este tipo de videos así muy feos. Y pues creo también no voy a traer videos ya constantemente por el momento. Por el momento. O sea, digamos, como... Si se fijan, yo subo videos cada tercer día de Survival Craft. Y los días que no hay Survival Craft, subo Minecraft. Aunque ahorita no he estado haciendo un revoltijo en los horarios. Ya que... ¡Oh! No puedo. No puedo. Ya que he estado haciendo un poco revoltijo en los horarios. Porque he estado subiendo Minecraft dos días seguidos. O a veces Survival Craft dos días seguidos. Y pues creo que así no va el horario con el que yo había comenzado. Pero más que nada es por el resto que está saliendo la 0.9 de Minecraft. Ya les había comentado que cuando saliera yo subiría más videos. Al igual que Survival Craft de Minecraft. Esperen. Déjenme concentro. Voy a dejar de hablar porque... No me estoy concentrando bastante bien aquí. Dicen que sí se puede. Y pues espero que sí se pueda. Si no voy a tener que hacerlo detrás de cámaras y... ¡Oh! 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 Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué no puedo, no? ¿Puedo? Soy bastante noob en esto del parkour. Pero aún así... Ok, ok. Ya llegué. Ya llegué. Pero aún así me gusta. Me gusta bastante el parkour. Ya que le... No sé. Me pone... Me pone intenso. El parkour es realmente bueno para practicar un poco. Y pues vamos a llegar ahora hacia la esquina. ¿Por qué me tuvo que dar hambre en ese momento? ¿Por qué me tuvo que dar hambre? Como que se detuvo. Rayos, rayos, rayos. Pues trataré de hacerlo. Si no puedo, voy a hacer un corte. Y voy a continuar haciendo este. Ok. Si pude, lo haré detrás de cámaras. En lo que llego a ver... Bueno, no falta mucho. Trataré de hacerlo. Si no, haré un pequeño corte. ¡Oh! Ok. La última. La última. Si no, me verán ya allá arriba. Una vez haber hecho esto detrás de cámaras. Para que no les aburra o algo por el estilo. Ya que no he pasado de aquí. Y... Ok. Voy a hacer un pequeño corte en lo que llego al menos... A ver, paso este. Paso este otro. No lo sé. No sé si llegar por allá o llegar por acá. Bueno, trataré de llegar de allí enfrente. Y si no, llegaré al de acá. Pero bueno. Voy a hacer un pequeño corte en lo que llego en la parte de allá. Así que nos vemos... En tan... En unos minutos. Eso. Pues bueno. Intenté grabarlo cuando llegué allá. Pero me tardé otras 20 veces llegar acá. Pues me dio hambre. Y en todo este transcurso, pues me morí. Bueno. No me morí. Estaba a punto de morir. Ya se me llenaron un poco los corazoncitos. Así que por eso lo verán un poco muy abajo. Y pues ahora estoy aquí arriba. Espero llegar hasta allá. Y no tener que volver a hacer cortes. Ya que cuando llegué aquí decidí grabarlo. Y pues espero no sea difícil. Ya que lo veo difícil esto también. Y... ¡Oh! Y si lo veo difícil. Lo veo difícil. Y bueno. Voy a intentarlo otra vez aquí. Porque no lo vi después muy difícil. Creo que ya encontré la técnica. Era ponerme aquí. Y después de aquí era... Llegar allá, obviamente. Y después de aquí tenía como que correr hacia allá. En la mera esquinita. Voy a ver si lo puedo llegar aquí en el mismo video. Y si no, tendré que hacer otro corte. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y pues este creo que lo veo más complicado. Ya que... Me tardé casi lo mismo en llegar al de acá. Y no. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero ese sí lo veo complicado. No sé cómo llegar por allá. Ok. Voy a tener que usar la misma técnica. Correr, correr, correr. Y brincar. ¡Oh! 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 Haré un corte. En lo que llego a ese de allí. A ese de allí. Ok. Nos vemos. Y bueno. Ya llegué al de acá. Pues creo que no era muy difícil. Yo me la estaba complicado bastante. Y pues ahora llegaré al de hasta allá. Que no creo llegar. Ese que está allí. Pero bueno. Se me olvidó comentar. Que pueden dejar en los comentarios. ¿Qué les parece esta calidad del video? Ya sé que no es muy buena. Pero al menos a las anteriores. Por el momento creo que si... Si esto se ve bien. Y sale un poco mejor. Pues la estaré subiendo así por un pequeño tiempo. Así que ahora sí voy a brincar. Ya que... ¡No! ¡Uh! ¡Qué bueno soy! Y ahora... No abre esta puerta. ¡Oh! Veo un cable por ahí. O un botón. ¡Ah! ¡Qué bueno está aquí! Yo pensé que algo se me había olvidado. Y dije... No, no. No quiero bajar de nuevo. Ok. Y tenemos un botón. Ahora lo tengo que poner por ahí. Así que me agacho. Ok. Ya estoy agachado. Y espero no equivocarme y ponerlo... Bien. Ok. Y... ¡Oh! ¡Qué bueno salió esto! ¡Qué bueno salió todo esto! Y pues... Aquí vemos más parkour. Y vamos a ver qué tal. Dice medio. Pues sí. Al parecer es cristales. En este no me resbalo. Eso espero. Pero espero no se laggee en un mal momento. Y... Y se trabe. Y todo... Todo se arruine. Porque caería... ¡Uy! 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 ¡Casi cometo ese error! ¡Casi cometo ese error! Ok. Déjenme concentro. A ver. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Ok. Ya calenté un poco. Y vamos a brincar allá. ¡Uy! Disculpen. Se los espanté. Pero... ¡Uy! 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 No sé, no sé, no sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Pero justamente cuando hablan acerca de que no van a caer o algo por el estilo. No lo pasan. No lo pasan. Simplemente no lo pasan. Y pues bueno, trataré de hacerlo esto lo más rápido. Así que no... Sí. Voy a hacer un pequeño corte de igual forma. ¡Uf! Bueno. Después de media hora casi sin mentirles. En serio, media hora intentando pasar eso de nuevo. En serio. Después me tuve que poner estos chuletas en la mano. Porque creo que son de las sueltas las chuletas. Me ayudaron a pasar eso. Y pues sinceramente me tardé bastante. Pero bastante. No se imaginan cuánto. Y pues ahora espero que no pase lo mismo aquí. Porque me tardé casi media hora. Incluso morí dos veces. ¡Uy! No brinca. Ok. 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 Esperen. Déjenme concentro. ¡Uy! Es que no sé. Como que se está lagueando exactamente aquí. ¡Oh! ¡Oh! Cada paso es un milagro en este parkour. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Estuvimos a un paso. Estuvimos a un paso. ¡Estuvimos a un paso! ¡Estuvimos a un paso! Ok. Pues bueno. Voy a volver a jugar. Así que no sé. No, 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 no sé qué hacer. Creo que por acá está la puerta. Y haré un pequeño corte. ¡Uf! Y bueno. Por fin. Después de otra media hora. Sinceramente me... Me está llevando años hacer este video. Me he estado tardando bastante, pero bastante. No se imaginan cuánto en haber hecho solo ese pequeño parkour que supuestamente es fácil y medio. Ahora imaginen... Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un checkpoint. Pero por ahí veo un parkour extremo. Y pues espero que les esté gustando este pequeño... Sí, va a ser yo creo pequeño por tantos cortes que he hecho, pero no había visto en mi vida un parkour tan complicado. Y pues vamos a hacer este que es difícil, que supongo que este es súper extremo, ya que... Pues son palitos y pues... ¡Uf! ¡Esperen! ¡Mendigo lag! ¡Oh! Perdón, 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 perdón por ese pequeño insulto, pero... ¡Cochino lag! En serio que me están arreglando bastante. Voy a echar la carne por ahí porque me voy a tener que suicidar. Lo bueno que acabo de hacer el checkpoint... Checkpoint y pues no va a haber problema a la hora de reaparecer. Eso es lo bueno. Se los agradecería bastante que hicieran checkpoint en muchos lugares porque yo no soy muy bueno en esto del parkour. Y pues a la hora de hacer videos me tardo... ¡Ah! Me tardo... ¡Ay, ay, ay, ay! Que me equivoco. Me tardo muchísimos años en hacer el video. Y pues se los agradecería bastante si me ponen bastantes checkpoints porque sinceramente no soy muy bueno en el parkour. Pero me gusta, me gusta la dinámica de los parkour. Esperen, dejen hecha la carne. Ok. Por si muero ya no va a haber problemas de tener hambre porque creo que ya me está dando hambre así que necesito esta carne. Es por eso que la estoy aventando allí. Y ok. Trataré de hacerlo aquí mientras grabo. O sea, no quiero hacer cortes porque sinceramente ya hice bastantes cortes. Y voy a tener fe. Voy a echar ahí la carne. Y ese va a ser mi objetivo. Llegar a la carne. Así que me voy a estar suicidando. Y lo voy a hacer aquí en el video. Voy a hacer este pequeño parkour en el video ya que no lo veo tan complicado. Qué bueno que está chiquito porque sinceramente si hubieran sido como otros 20... 20... 20... De esas vallas de piedra... Uf, me suicido. Me suicido aquí. No, no, no es cierto. No voy a suicidar. Pero lo haría. No, no, mentira. No lo haría. Pero vaya que... Que yo pensé que solo Cat Mario era estresante. Y pues no. Al parecer mi dispositivo también es estresante. Digo mi dispositivo porque el parkour no se ve tan complicado. Sí es difícil y complicado y todo eso. Pero supongo que si no lo... Que si lo hiciera aquí mientras no grabo. Lo haría un poco más sencillo. Ya que se me laggea y se me laggea y se me traba y se me traba y se me traba. Y evitan que caiga exactamente donde yo quiero. Así que... Pues no sé. No sé si hacer un corte en lo que llego al final. No, no me gustaría hacer el corte y llegar al final. Quiero grabar todo lo que hago durante el video. Así es que... Que me encuentro otro parkour. ¿Y por qué no llego ahí? ¿Y por qué no llego? Ok. Pues no sé si hacer un corte. Yo creo... A ver, lo voy a intentar esta vez. Si veo que no puedo, voy a hacer el corte en lo que llego al otro lado. No... No sé si se pregunten que estoy haciendo trampa. Pero no, no estoy haciendo trampa. Simplemente hago los cortes. Porque hago como mil intentos en intentar pasar el juego. Así que no... No hago trampa y por eso hago los cortes. No es que... ¡Uy! 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 Hay que hacer un corte. Pero sí, les iba comentando. No es que haga trampa, digamos, que me salga y me cambie a creativo y suba, ¿no? Al contrario. Lo juego. Me gusta. Me entretiene. Si parece hago los videos porque me gustan. Me entretienen. Y pues yo también quiero que a ustedes les gusten. Les entretengan. Y es por eso que les... ¡Perdí la carne! ¡Rayos! Debe haberla agarrado. Bueno. Y me entretienen. Y pues yo también quiero que ustedes lo vean. Y... Esto no lo veo. ¡Uy! ¡Qué buen parkour! Esto se ve bastante bien. Esto es súper creativo. En serio. Nunca había visto un parkour así. Y... Y no está tan complicado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uh! Hemos acabado. Hemos acabado ese parkour. Y espero que no venga algo... ¡Ahí está ese lobo! Te observo. Te observo detenidamente. Ok. Pues al parecer... No sé qué hacer ahora. ¡Oh! 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 Veo una piscina. Ok. Espero no caer en las de lava. Así es mi suerte. Soy capaz de brincar a la piscina de agua y caer en las de lava. Ya saben. Así son las cosas aquí en... En el canal. Que suceden... Suceden cosas bastante raras que ya ni se espera. ¿Qué es lo que va a suceder? Y pues vamos a leer los carteles primero antes que nada. Vamos a ir por el azul. A ver qué tal. Hice créditos. Aquí están los créditos. Idea original de Alex Maldonado. Creado por Alex Maldonado. Nuestro suscriptor. Nuestro amigo suscriptor. Y Alejandro... Este es su... Su correo yo creo. Su página. No lo sé. No conozco mucho de esto. Y aquí lo pueden ver. Califiquen 5 estrellas. Si se lo descargan pues lo pueden calificar. Personas que me gustaría que jugaran. Mr. Meta Egg. No sé quién sea. Me suena el nombre. Yo, Serge y Diego el Gamer. Oh, muchas gracias. Espero que... Que se cumpla algún día. No lo sé. No lo sé. No conozco muy bien de todos esos youtubers que mencionas. Pero los voy a checar a ver qué tal. Voy a ver qué tal... Qué tal este... Pues hacen sus videos. Y supongo que son de cientos y cientos de miles de suscriptores. Sí, pues yo... Yo tengo muy poquititos. Pero bueno... Echale un vistazo al lobo por atrás. Ok. A ver. Vamos a ir. Dispara al hoyo de los pies. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Y encontramos una ballesta. Una... Una... Una flecha explosiva. Y pues... Supongo que... Ahorita te voy a deshacer. Te voy a deshacer. Ok. Vamos a ver qué hay aquí atrás. Oh. Oh. Tiene una colita. Ey. Ey. Te la muerdo. Te la muerdo. Te la muerdo. No, bueno, no. Ok. ¿No? Tiene una colita. Ok. Creo que eso es lo que tenías por atrás. Muy buen detalle que le hiciste al lobo. Se ve bastante bien. Dice... Dispara a los pies. Ok. Felicidades. 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 Encontraste. Lo encontraste. Ah, encontré. Ah, la encontraste. Mátalo. Oh, oh, oh. Te voy a matar. Y vamos a ver qué hay aquí. ¿Tu princesa? No, 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 no. Te equivocaste de princesa. Qué fea eres, princesa. Te transformó. Te echó una maldición ese lobo, ¿verdad, princesa? ¿Te ves fea? Ok. Qué fea, princesa. Pero bueno, aquí en Surriba no hay pa' más. Esta es mi princesa. Mi princesa. Mírame, princesa. Princesa fea. Todavía que eres fea, no me miras. Ok. Vamos a acabar con este lobo para terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí ha terminado por hoy. Y vamos a hacer un flechazo exactamente ahí. Y pum. Ja, ja, ja. Te destruí, te destruí. Y vamos a acabarlo porque ya no tengo más. Uy. Ojo, jo, jo. Explosiones, explosiones y más explosiones. Qué bien, qué bien. Vamos a llenarlo de granadas. Por haberme robado a esa princesa y por haberla hecho fea. No sé por qué la hizo fea. Era bonita, era bonita. Antes de que se la secuestraran. Yo, yo la recuerdo muy bien. Era bonita. Ok. Y pues bueno. Eso sería todo por hoy. Así que nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Hice muchos cortes. Pero fue porque hice miles de intentos. Me hubiese gustado no haber hecho cortes. Ya que no me gusta hacer cortes. Pero hice más de mil intentos. Y pues recuerda que si tú también tienes un mapa de aventura. De parkour. De construcción. Incluso si construiste algo. O no sé. Algo que quieras compartir. Etcétera. Tu casa. X cosa. Aquí en Survival Craft me lo puedes mandar. Al igual que en Minecraft. En Minecraft. Sí me pueden mandar sus mapas. Pero solo de construcción o de aventura. Que no tenga nada de parkour. Porque aquí en Survival Craft. Yo puedo brincar con un botón aparte. Si se dan cuenta en la parte de derecha inferior. Hay este. Hay un botón. Órale. Lo nomás. Y te deshice. Te deshice. Y bueno. En la parte de derecha inferior. Hay un botón con el cual puedes brincar. Y es por eso que puedo hacer. Uy. Y es por eso que puedo hacer el parkour muy bien aquí. Pero en Minecraft no. En Minecraft no tengo esa posibilidad. Y pues por eso nada más me pueden mandar de aventura. O de construcción. En todo caso ya estaré mejorando eso. En tiempo. O tiempo después. Y pues ahora sí. Me paso a despedir. Esto sería todo por el video de hoy. Les quiero agradecer a todos por seguir apoyando el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.